En la crisis en que vive el matrimonio hoy en día yo siempre le digo a Luisita Luisita, no te cases Luisita, no te cases ¿Quién es Luisita? Mi novia Hola mi vida ¿Cómo estás suegra? ¿Qué pasa? ¿Por qué esta lloradera? Porque el doctor le dijo a mi mamá que solo le quedan dos meses de vida ¡Tres, Rafa! ¿Todavía me quieres quitar uno? ¿Eso es? ¿Tres meses solamente? ¿Te das cuenta, José Rafael? Bueno, 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 pero tampoco es para ponerse así Tomen en cuenta que tres meses se pasan volando Yo la verdad que no sé por qué tantas parejas casadas tienen problemas conyugales El secreto mío para mantener la felicidad matrimonial es muy sencillo Yo por ejemplo, nosotros encontramos siempre el tiempo necesario para ir a cenar a un restaurante Eso sí, dos veces por semana Vamos al restaurante, cenamos con una velita Cenamos con una música suave Bailamos Eso sí, ella va los martes y yo voy los jueves ¿Qué fue, chica? ¿Qué te pasó, Vale? Y todavía me lo preguntas, mamarracho Pero bueno, ¿qué hizo? ¿Te picó a ti, chica? Sabiendo lo difícil que es Que es conseguir servicio, otra vez a buscar Pero, ¿de qué me estás hablando? No te entiendo nada ¿Qué pasa con el servicio? No te hagas el desentendido Le dijiste todas las barbaridades de tu repertorio Pobre muchacha, se fue llorando Pero bueno, tú has vuelto loca, chico Yo no veo a esa muchacha desde ayer a mediodía Y esta mañana salí temprano y ni siquiera la vi En qué momento la insulté ¡Hipócrita! La insultaste esta mañana por teléfono cuando llamaste ¡Ah, era ella! Yo creí que eras tú ¿Y qué tal te fue con el nuevo detergente que te recometí? Ay, me dejó todas las camisas de mi marido blanquísimas ¡Qué bueno! Lo malo es que eran azules y rojas Muy bien, hija mía Pero muy bien Al fin lograste tu diploma Te mereces la recompensa que te prometí Cuando entraste a la universidad abierta Hola, Luis ¿Cómo estás? Hola, Luis ¿Cómo te va? Bien Mira, vale, felicita Anastasia ¿Sí? Ya salió de la universidad abierta Pero bueno, chico La mía salió embarazada y no presumo tanto ¡Quieto! Párate, párate, párate Vamos, vamos, parte Arriba la mano ¿Cómo? Arriba la mano, dije La mano Serán las manos No Mano arriba Ya está Ya tengo la mano arriba ¿Y con la otra qué hago? Te la metes en el bolsillo y saca la cartera o te vuelo la cabeza ¿Ok? Quiero que sepa que soy su gran admiradora He venido desde muy lejos para ver develar su gusto Mija Yo daría un viaje al fin del mundo Para ver develar el tuyo De manera que se metió usted a esa tienda por un hueco Y se robó 200.000 bolívares en ropa Así parece, señor juez Óigame una cosa Usted tiene esposa y dos hijas, ¿verdad? Sí, señor juez Y cuando se